Ingresa al mágico mundo del folclor Un nuevo canto El arpa de Kine Rodríguez China Raimundo Una guerrera del folclor ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto que tengo otro amor? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto que tengo otro amor? Eso es falso, es mentira, no llores mi amor Comentarios de la gente nos quieren separar Eso es falso, es mentira, no llores mi amor Comentarios de la gente nos quieren separar ¿Quién? ¿Quién te dijo que tengo otro amor? Es imposible que te pueda cambiar No dudes de mi amor A veces la gente dice tantas cosas Perdóname por desconfiar de ti, mi amor ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto que tengo otro amor? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién me ha visto que tengo otro amor? Eso es falso, es mentira, no llores mi amor Comentarios de la gente nos quieren separar Eso es falso, es mentira, no llores mi amor Comentarios de la gente nos quieren separar Venga a mis brazos, cariñito mío No hagas caso, falsos comentarios Nunca dudes de mis sentimientos Porque mi amor es puro y verdadero Venga a mis brazos, cariñito mío No hagas caso, cariñito mío No hagas caso, falsos comentarios Nunca dudes de mis sentimientos Porque mi amor es puro y verdadero Con mucho cariño Para mi amiga Ama Esteban Baila, baila Merlin Arirama Vamos Jesús Danilo Raymundo Gracias Por tantas alegrías Como te quiero Y grabando En Estudios Draft Record Pedro Patrocinio Alex Patrocinio Ese Chaco Ese Chaco Los Guerreros del Folclor Zapateadito, zapateadito Llévalo en tu corazón Llévalo en tu corazón China Raymundo Te canta Con amor Yerbalo en tu corazón Inc så No hago